Impecable presenta Emprende. Siempre, siempre como una fina cortesía de leasing de Eivis. 809-535-7191, el mejor leasing operativo comercial de equipos, maquinarias y vehículos de la República Dominicana. Y hoy, en este primer, vamos a decirlo así, primer segmento de Emprende con invitados del año 2024, tenemos a una, óyeme, a un talento impecable, porque sí, se sentó en la mesa de contenido durante una época, cuando, verdad, estaba haciendo su pasantía en su profesión, pero inmediatamente logró poner su emprendimiento, pues así lo hizo. Y qué bueno, porque quiero un fuerte aplauso para recibir a Robeydi Rodríguez, que está en la cabina con nosotros. Un fuerte aplauso. Robeydi, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. Bien, gracias a Dios. Gracias, Manuel, por la invitación. Tan atajadora, siempre. Claro que sí. Qué bueno, de verdad, Robeydi, que estás con nosotros, porque eres una persona que, de una u otra manera, conoces el medio, estudiaste tu profesión de comunicación, hiciste todo tu trabajo. Sin embargo, te has, vamos a decirlo así, esforzado por tener un emprendimiento en la industria de la belleza. Y has puesto tu propio emprendimiento, que se llama Belly Beauty Studio. Sí, me gusta. Belly Beauty Studio. Cuéntanos, Robeydi, ¿de qué se trata Belly Beauty Studio? Bueno, Belly Beauty Studio es mi bebé. Sí, claro. Mi emprendimiento al cual le he dedicado, pues, cuatro años. Bien. Dentro de lo que cabe, porque tú sabes que siempre hay algo más, ¿verdad? Claro, claro. Y nos dedicamos a hacer uñas y cejas. Somos especialistas en eso. Ok. Pero tenemos algo de diferente. A ver. Y es que es personalizado. Todo es totalmente personalizado, ya que tú haces tu cita. Sí. Vas donde nosotros y, pues, tú recibes un servicio que es para ti en sí. O sea, que es especial y particular, especializado para cada cliente. Exactamente. Ok. Y una pregunta que me viene a la mente. El tema de que es personalizado quiere decir que yo puedo ir con el diseño que yo quiera. Claro. Y tú me pones ese diseño en la uña. Claro que sí. Y también es personalizado porque solamente vamos a estar tú y yo. Oh. Pero eso es maravilloso. Mira, qué bien. Es decir, que nadie más va a tener tu hora ni nada por el estilo. Excelente. Ah, pero mira, me gusta porque tú sabes que con este tema de prepandemia, pospandemia y todas las pandemias, pues, mucha gente quiere eso, que haya una, como una atención personalizada, pero one to one. O sea, tú y yo y que nadie me vea y si me voy de aquí, bueno, pues, ya sé que tengo la seguridad de que no tuve contacto con más nadie, que no sea con la profesional de Belly Beauty Studio. Sí, exactamente. En otro lado, pues, te brindan un servicio, se puede decir que express, ya nosotros te cuidamos tuñita, es algo más. Sí. La palabra es personalizado. Perfecto. Pero eso es perfecto porque, mira, hay muchísima competencia acá en Santo Domingo y la verdad que este tipo de atención va a marcar la diferencia. O bueno, ya con tu experiencia sabes que la ha marcado porque es bastante tedioso de repente asistir a un salón y que tengas que esperar horas y horas y horas. Yo sé que cuando yo voy me mentalizo a que, bueno, puedo pasar incluso hasta cuatro horas allí, pero teniendo ese servicio personalizado y acordando ya una hora y que se cumpla, pues, eso es maravilloso. Claro. Algo que quiero preguntarte, ¿de dónde te nace ese emprendimiento, Robedi? Porque cuando yo te conocí no se hablaba de uñas. Adelante. Bueno, yo digo que fue algo del destino. Ok. Porque yo nunca tuve arte para más nada. Ok. Y a veces la gente me dice, wow, ¿cómo te sale esa línea tan perfecta? ¿Cómo te sale ese diseño tan perfecto? Y yo ni sé ni siquiera cómo me sale. Simplemente me sale y ya. Ok. Y es algo a lo que yo he aprendido a sacarle provecho y ahí estamos. Ya. Con relación a tu, a Belly Beauty Studio, ¿tú has tenido algún tipo de capacitación a lo largo de estos años? Claro que sí. A ver, cuéntanos. Nos capacitamos primero en MIA Secret, que es una academia de belleza internacional. Bien. De uñas en específico. Ahí tenemos el curso básico, intermedio y un perfeccionamiento. Excelente. En Lovely Niles, que también es una escuela. Ok. También de uñas. Nos capacitamos en estructuras sin olor. Ok. Yo soy técnica en estructuras sin olor. Qué bueno, mira qué bien. Y pues de las cejas también hacemos depilación en hilo, que también estamos certificados en eso. Y micropigmentación. ¡Wow! Oye, pero eso es maravilloso. Y para las personas que no la pueden ver en este momento, déjeme decirle que la niña tiene unas cejas espectaculares. Sí. Sí, bellísima. Envidiables. Ella predica con el ejemplo. Claro. Cuando tú dices micropigmentación, tú sabes que yo soy hombre. ¿Qué es eso? Ay, explica. ¿Qué quiere decir eso? Micropigmentación es maquillaje semipermanente. Esto te dura dos años. Estas cejas que yo tengo. Ok. Bueno, tú las estás viendo. Sí. No, y te van a ver en el YouTube. Sí. Te van a ver en el YouTube desde que entren. Duran dos años. Ok. Se hace con una agujita. Ok. Se aplica la tinta y ya te duran tus dos años. Tú no tienes que preocuparte con levantarte y hacerte las cejas cinco minutos antes de irte a trabajar y así. Eso es micropigmentación. Sí. ¿Y qué es lo recomendable? ¿En cuánto tiempo tú tienes que retocarte las cejas? Lo recomendable es hacer, luego que se hace el primer proceso, el primer procedimiento, retocarlas un mes después. Y después de ahí tú te despreocupas por dos años. Ah, carajo. Ah, pero qué chulo. Tú sabes que muchas féminas que te estarán escuchando y algunos hombres que no entendemos del tema, verdad, propiamente dicho, pudiéramos tener la duda. Si, por ejemplo, alguien se te acerca con una uñita averiada, dañada, una uña enterrada, por ejemplo. Sí. ¿Tú tienes esa facilidad de salvarle la uña o no? ¿Tú lo mandas donde el podólogo, donde quien tenga médico y después que vuelva donde ti o cómo se hace? Depende. Ok. Eso depende mucho porque si es una uña encarnadita que no está tan profunda, que no tiene un hongo, que haya que pasar a un podólogo. Ok. Exactamente. Pero si no, pues se manda... ¿Te lo refieres? Exacto. Ah, pero qué bueno. Mira, es un buen dato porque ciertamente hay muchas personas que llegan con ese problema. Y entonces tú le darías la solución en caso de que esté en tus manos. Es así. Exacto. Ok. Allá en Belly... Beauty Studio. Beauty Studio. ¿Tú aceptas todo tipo de pagos? ¿Aceptas tarjetas? Claro que sí. Aceptamos tarjetas, transferencias y pagos en efectiva. Pero tú estás completa, amiga. Mira qué bien. Ah, pero mira, me gusta muchísimo ese emprendimiento porque ciertamente es algo que se te da bueno. Me imagino que tú te levantas con la pasión de hacer lo que te gusta porque eso es lo primordial que debemos tener como emprendedores iniciándonos, ¿verdad? En nuestro sueño y qué tipo de, te diría yo, qué tipo de planes tú le puedes ofrecer a la audiencia. O sea, por ejemplo, si alguien te dice, mira, yo quiero conocer más de ti, de tus planes o visitarte, ¿cómo tú lo orientas? Bueno, ahora recientemente en diciembre agrandamos el local. Qué bueno. Antes era pequeñito y pues construimos y está más grande y tenemos más servicios disponibles. Es decir, ahora te podemos dar tu cafecito, te podemos dar tu fría, a lo que tú te arreglas, claro que sí. ¿Dónde queda? Entonces, es como que tú te puedes ir a hacer tus uñas en gel, tu pedicure. Tenemos un área solamente que es para pedi-spa, o sea, para pedicure, para pies. Un área que es solamente para las manos y un área para las cejas. Ah, pero perfecto. Ubicación, Robedi, ya quiero ir a Belly Beauty Studio. ¿Dónde lo encuentro? Estamos en calle Jacinto de los Santos, número 328 en Los Mameyes, entrando por el Acuario Nacional de la Avenida España. Ahí está, calle Jacinto de los Santos. Oigan bien, amigos oyentes, todo el que vive por esa zona de Los Mameyes, acuario, calle Jacinto de los Santos, número... 328. Número 328, entrando por el Acuario Nacional. Exacto. Por ahí pueden encontrar... Ahora, ¿tienes redes sociales? Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram como Belly Beauty Studio. Se escribe Belly Beauty Beauty Studio. Excelente. Y nuestro número de teléfono, 829-258-6254. Una atención, las 24 horas. Y los días de atención son de lunes a sábado, ¿no? Todos los días. ¿Y los domingos también? Sí. ¿Y los domingos también? Pero con cita, todo es con cita. Ah, mira qué bien. O sea, mientras usted haga su cita, no importa que caiga hasta días feriados. Y no importa la hora, hasta la una de la mañana lo atendemos. O sea, una gente que salga de la playa, que mira que tengo un bautizo el domingo, una cita... Muy bien, porque hay una gente que se presenta. Te digo que en diciembre yo cerraba a las 3, a las 4 de la mañana. ¿De la mañana? Sí. Ay, ay, ay. Con razón fue que se expandió, porque ya no descansa. Comenzó con algo pequeño y mira. Para que tú veas. No, pero de verdad me agrada mucho saberlo. Y gracias, Rubé y Rodríguez, por aceptar nuestra invitación. Porque queríamos que la audiencia conociera de este emprendimiento. Que miren cómo le surgió a una que no tenía nada que ver con uña y ahora hace la mejor uña. Es así definitivamente. Así es, gracias. Repite tus redes sociales, por favor, Rubé. Redes sociales, Instagram, Bailey Beauty Studio y el teléfono 829-258-6254 en WhatsApp. 809-258-829-258-6254. 829-258-6254. Ahí lo tienen. Hagan su cita y llámenme aquí a Impecables Radio para que me digan qué tal les atendió Rubé y Rodríguez. Muchas gracias, amiga. Siempre a la orden. Como una fila. Siempre, siempre. Siempre a tus ordenes. Y pasa por aquí. Cualquier cosa que tengas nueva, Rubé. Y tienes que ahí también hacerte tu manicure y tu pelo. Sí, no, yo tengo que... ¿Qué dicho sea de paso? Y la ceja, la ceja. Cuando incorpores, dentro de las bebidas, cuando incorpores champola de guanábana, también pasa por acá. También, lo que sea. Tú sabes que hablando de eso, de que debo pasar a hacerme mi manicure, yo antes me hacía las uñas. Pero con tantas cosas, como que deje eso de lado, eso yo debería de retomarlo. Claro que sí. ¿Ustedes las damas se fijan en eso? Claro. Muchísimo. Tú sabes lo lindo que se ve un hombre con esas uñas así brillantes, que tú se la veas de lejos brillantes. Exacto, se ve limpio. ¿Oíste, Juan Ramón Cometere? Tenemos cita donde robe a Avis. Como una fina cortesía de Leasing de Avis, ha llegado este segmento de Emprende.